Música Música Chéquense este equipo que lo utilizan para participar en SPL obviamente este tipo de autos no son muy utilizados en las competencias de SPL se trata de un ACOR 2008 la opción de este amplificador para alimentar un par de bajos de 12 pulgadas aquí se ve el cableado y dos bancos de baterías de litio ahí se ve el cable que es calibre 0 dos corrientes que utilizaron dos adaptadores para que pudieran entrar ahí está el par de bajos que son de 2000 watts RMS cada uno de ellos y los aplicadores son para las voces la caja acústica es de 5.5 pies cúbicos y está entonada a 32 Hz ya ves amigos les dejamos con un pequeño demo para que vean como se desempeña cual es la presión que generan ese par de bajos zoom down me avisas cuando ya vayas a lo vas a poner con musical es musical no es de tono 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 Y ahí está amigos, para los que luego preguntan por el nombre de la canción Ahí ya le hacemos una toma al estéreo que es de la marca Payone